Bienvenidos a Sin Comercial, muy buena noche a todos. Hoy es mayo 9 del 2023, son las 18 horas 33 minutos, tiempo del Centro de Ciudad de México, listos para comenzar con nuestra sala de hoy, Mar Pod Night, la sala de aspirantes a novato de podcasters. Y hoy con un súper tema, el audio social es la puerta abierta al audio en línea y creo que es muy importante que todos aprovechemos esta gran oportunidad, claro, si queremos participar en el mundo de los negocios digitales y que hoy están coincidiendo o están convergiendo ya tanto este mundo digital que va súper avanzado a gran velocidad con el mundo presencial de los negocios y por qué no también de las relaciones y que yo creo que hoy estamos viendo con mucha más fuerza y con mucha más importancia el por qué desarrollar nuestra huella profesional digital, justo como lo aprendimos en muchas clases con Normita Escudero y que hoy estamos viendo la importancia de tener nuestro contenido compartido en nuestras plataformas digitales empezando por nuestro triple W y ahora con toda esta revolución del audio y del video en línea que sin duda alguna son grandes oportunidades para todos. Muy buenas noches allá en Miami que son las 20 con 34 y 20 segundos. Orguita Aristizabal, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buenas noches Pepe y buenas noches a todos. Muy pero muy bien aquí, muy feliz porque definitivamente tenemos que seguir hablando de estos temas que pensamos que se están quedando como ahí escondidos pero todo mundo está gritando a viva voz la importancia del audio en línea. Sí, correcto. Y fíjense, les voy a pasar un tip que grabamos una sala la semana pasada y si ustedes lo quieren consultar en mi perfil de Instagram o directamente en el perfil de Forbes México republiqué un interesantísimo reportaje, un reel que pusieron del nuevo comportamiento de los usuarios al momento de tomar una decisión para comprar algo y dice que más de un 40% de las personas cuando están en la tienda física consultan en internet para comparar los precios pero luego van y lo compran digitalmente. Y otro gran porcentaje va a visitar la tienda física para comprobar lo que vio en el canal digital pero luego regresan a comprar el canal digital. Y ya lo habíamos platicado antes, el 80% de las decisiones de compra se toman a través de una producción de audio o una producción de video. Han tomado muchísima fuerza para ver este tema de la credibilidad. Lo que antes se pensaba que era riesgoso y que podías perder tu dinero eso yo creo que ya está empezando a tomar más confianza y más fuerza gracias a las plataformas también que hay de seguridad al momento de pagar que comentaba yo en una sala en la mañana, ese es mi parámetro. Si no tienes Stripe y no tienes Paypal, es poco probable que hagan negocios con ellos. Solamente que yo conozca a la organización o a la empresa y que sé que es una empresa altamente confiable, le pago sin pasar por este tercer usuario o este tercer, este third party como le llaman. Pero lo que sí es importante es que cada vez más la gente está utilizando los medios digitales para tomar las decisiones de compra. Y así como yo lo decía desde hace un par de años y en algunas salas de aquí de Clubhouse me tundearon a palos donde les dije, ojo, eh, la profesión de vendedores va a desaparecer, ¿sí? Y eso lo decía sin conocer todo lo que está pasando hoy. Hoy que está pasando todo lo que está sucediendo gracias a la inteligencia artificial, que no solamente los vendedores, un chorro, pero un chorro de, 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 este, ¿cómo se llama? De profesiones se van a desaparecer. ¿Por qué? Porque los va a resolver la inteligencia artificial, ¿eh? Muchísimas, ¿de acuerdo? Que esto también quiere decir que va a haber nuevas oportunidades. Eso no, no está en telejuicio, ¿no? Ahí lo que es importante es ver de qué manera nosotros nos conectamos con esta nueva manera de hacer los negocios. Pasó con la, pasó con la revolución industrial que muchos oficios desaparecieron, ¿no? Porque llegaron las máquinas y se los comieron. Bueno, pues el mundo digital hizo lo mismo, ¿no? Y ahora es mucho más confiable ver la información transparente, la información frontal, la información que puedes confirmar y aparte que puedes conocer de muchos usuarios y que es algo que hace maravillosamente Amazon, donde dice, pues miren, aquí están los reviews, ¿no? Y si tú quieres preguntarle, pues pregúntale a los usuarios que ya han utilizado ese, ese producto, ¿no? Entonces, si la gente está participando tanto y siguiendo los consejos que hemos estudiado de Joe Pulizzi, tengan su triple W, tengan su, su, este, ¿cómo se llama? Su newsletter, tengan su podcast y empiecen por estas plataformas seguramente por ahí van a tener grandes oportunidades de negocio, ¿no? Entonces, por eso la sala de hoy está titulada El audio social, la puerta abierta al audio en línea. Y ojo, toda esta información es de estricto carácter informativo, instructivo y educativo, por lo que no asegura ni garantiza ningún resultado, ¿sale? Ojo, ¿eh? Es muy importante que lo comprendamos. El hecho de que hayamos muchas personas en el mundo digital compartiendo contenido, no quiere decir que sea una ley, que sea una regla o que está algo escrito en piedra. ¿Se me explicó? Simplemente son las perspectivas profesionales de cada uno de nosotros. Pero no nos responsabiliza a que te vaya a ir bien a ti o que te vaya a ir mal a ti. Esa es tu responsabilidad. Y eso recae sobre la toma de decisiones que tú tomes. ¿Me explico? Perdonando la redundancia. Ojo, y esto es clave, la responsabilidad de tu podcast o de tu clubcast y su contenido es tuyo al 100%. O sea, no puedes hacer responsable a un tercero o a muchos terceros. Absolutamente no. Tú te tienes que hacer responsable, ¿no? Lo decía en la sala de hace rato que estaba hablando de servicio y de marketing y entró alguien del marketing que estaba difiriendo totalmente de lo que yo estoy diciendo, lo cual está bien. ¿Se me explicó? Pero lo estoy dejando grabado. O sea, esa es mi perspectiva. Que yo diga que no sirva o que no me guste o que no esté de acuerdo no quiere decir que sea una ley. Quiere decir que eso es lo que yo estoy pensando. Quiere decir que eso es como yo tengo que resolver. Y también eso es lo que aprendemos nosotros al momento de generar contenido. No todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que tú dices. El único que tiene que estar de acuerdo con lo que tú dices eres tú y con eso funcionar. Entonces, lo que es muy importante y fíjense que es con lo que empezamos la sala, que sin duda alguna y de acuerdo a las notas de diferentes autores, los comportamientos de compra han cambiado y están altamente influidos por el mundo digital. Hoy se consulta más a la internet para saber con mucho más detalle de cualquier producto o servicio. Eso es un hecho. O sea, el otro día platicaba con unos clientes y decía, no, es que nosotros atendemos a mercado tradicional y ellos atienden a e-commerce. Le dije, oye, pero el mercado tradicional ya no existe. O sea, ya todo el mundo consulta en el internet. O sea, la mayoría de las personas tienen un teléfono. Y si quieren comprarse unos clavos, entran a Google y dime, ¿la palería o ferretería más cerca de mí? Y si el de la palería y la ferretería no pone su espacio en Google, si no hace su Google My Business y no pone su locación, pues va a perder muchas oportunidades. Va a estar fuera de la jugada. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque ya todo el mundo... Es mucho más sencillo preguntarle a San Google Mártir, oye, ¿dónde me queda una pizzería aquí cerca? ¿O dónde queda una papelería aquí cerca? ¿O dónde queda un dentista aquí cerca? Ya es algo que se está convirtiendo en un comportamiento vital de las personas. ¿Me explicó? Y por eso, fíjense, esto es súper importante. El gran tiempo que le dediquemos a crear nuestra argolla profesional digital con una estrategia inteligentemente pensada. No se trata de crear contenido por crear contenido, sino se trata de crear contenido, tampoco un contenido que tenga la firme intención de vender, tampoco funciona. Lo decía hace ratito en la clase en la academia. O sea, y a mí la verdad me da mucha risa que veo en las plataformas un comercial que esté hecho en una agencia, pues la gente le va a dar el scroll, la gente no le interesa saber de tu champú, la gente no le interesa saber de tu polvo para ser licuado, la gente no le interesa, no le interesa en lo absoluto, le va a dar scroll, no se va a detener a ver un comercial, ya tienen el control. Pero si hay una persona que está hablando con datos y que está hablando, contando una historia que no es un storyteller, que es un storycrafter que vivió, que experimentó, que le fue bien por ahí, la gente es con lo que se conecta. O la gente es con lo que se desconecta, porque otra vez, y ahora es donde toma mucho más fuerza. Si ya en muchos años, uno de los mejores libros de ventas y más leído en el mundo de los negocios es cómo ganar amigos e influir sobre las personas desde el Carnegie, y que no es un libro de ventas ni de negocios, es un libro de relaciones humanas, y bueno, ahí habría que hacer un paréntesis, los negocios se hacen con las personas. Entonces, las personas que conecten mejor con las personas son las que van a tener mejores oportunidades. Y fíjense lo que les estoy diciendo. Las personas que conecten mejor con las personas quiere decir que son las que van a tener más oportunidades. Pero no estoy diciendo que tienes que conectar con todo mundo. Para empezar, es imposible. Segundo, no es necesario. Tercero, y que es clave, es saber con quién sí vas a conectar. Y vas a conectar con las personas que se alineen con tu sistema de creencias y valores. ¿Sí? Y no estoy hablando de que le hables a un nicho en específico. Le estoy hablando porque tú puedes tener gente que tenga ocho años y que conecte con lo que tú estás diciendo, que le hace sentido. Y estoy diciendo ocho años porque es nuestra nueva atleta que se inscribió al equipo de triatlón y que tiene ocho años. ¿Sí? O sea, ¿en qué nicho la metes, cabrón? Pues no. ¿O qué vallar persona es? No, es un buyer in love. Es un comprador enamorado de algo que quiere hacer y que tú le puedes ayudar. Entonces, cuando tú borras eso y dices, ok, yo puedo atender esto, va a llegar una persona de ocho años a una persona de setenta que yo conecto con esta persona. Yo quiero hacer cosas con esta persona. Me interesa que esta persona me ayude. ¿Sí me explico? Y entonces, es ahí donde nosotros tenemos una gran oportunidad. ¿Qué opinas tú, Olguita, que estás muy metida en el mundo de la mercadotecnia y del retail con estos comportamientos que están sucediendo en el mundo? Bueno, pues yo opino que definitivamente si el mundo está cambiando muchísimo y lo que se ha dicho siempre, si no cambiamos nosotros, nos vamos a quedar completamente atrás porque pues es como cuando sale la maratón, o sea, todos tienen que correr y correr y cada uno se va organizando a su ritmo, se va organizando, pero el que se queda en la salida, pues no corre la maratón. Entonces, yo pienso que esto lo tenemos que tomar muy, pero muy en serio. no es lo que está pasando, lo que está pasando, no, sino qué estoy haciendo para que a mí me suceda, o sea, porque como decías ahora, se van a perder muchísimos empleos, van a aparecer muchas oportunidades y yo pienso que tenemos que estar con esa mente tan abierta de decir, ok, no me interesa lo que se va a perder, me interesa lo que va a aparecer y en ese mundo enfocarnos y en ese mundo girar para que a nosotros nos toque parte del pastel porque definitivamente esta oportunidad es muy, pero muy grande y no debemos desaprovecharla. Claro, y al principio de la pandemia allá por el 2020 por ahí me encontré que era un artículo publicitario de la Universidad de Cambridge, estaban promoviendo sus cursos de creación de contenidos digitales, pero ellos decían, dicen, el 70% de las empresas que no se digitalicen en los próximos tres años van a desaparecer y el 100% en los próximos diez, a mí diez años se me hace mucho, ya pasaron esos tres años y ciertamente muchas han desaparecido, pero hoy día ya lo está diciendo no solamente Cambridge sino muchas organizaciones dicen, ojo, si no te digitalizas te vas a sacar fuera de la jugada y otra cosa que también les estaba platicando y que grabé por ahí en otro episodio hablando de las generaciones, pues podremos quejarnos de los millennials o de los centennials o de todo lo que sea y en especial los baby boomers que ya van de supersalida y los X que es mi caso que también ya estamos en la etapa final pero que si queremos seguir activos haciendo negocios sí o sí tenemos que aprender cuál es su idioma. Hace rato estaba viendo unos chavos que estaban hablando de mercadotecnia en LinkedIn una, 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 un en vivo súper interesante pero súper interesante lo que le sigue pero me llamó la atención que los ejemplos que ponían eran con cantantes de reggaetón, ¿no? Y que aunque yo como melómano y como DJ profesional con 43 años de experiencia el reggaetón no me entra pero ni a patadas pues no me queda de otra hace 20 días que pusimos música en la boda de uno de nuestros alumnos y que me dieron la oportunidad de ser DJ le tuve que entrar al toro o sea, aunque a mí no me guste a ellos sí les gusta y lo bailan, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que aprender aquí y qué es lo que tenemos que ver? Es que tenemos que irnos no solamente adaptando porque es algo con lo que yo no no estoy totalmente de acuerdo con la declaración del señor Marx que decía que no son los más grandes ni los más fuertes los que van a perdurar sino los que mejor se adapten yo no creo eso sí hay que adaptarse pero son los que se adapten y actúan en consecuencia ¿sí me explico? Tenemos que aprender tenemos que aprender su lenguaje tenemos que aprender su modo de hacer negocios tenemos que aprender su nueva manera de conectarse con el mundo de cómo disfrutarlo y romper esa historia que yo tengo toda la vida escuchando porque desde que yo estaba chavo decían los grandes ya los adultos en mi época se hacía mejor yo viví con eso cuando nosotros teníamos esta edad a mí me decía eso mi papá decía ya salte de ese rollo oye a los chavos no les importa pues sí está bien en tu época pero en tu época ya y ahora fíjense ya las épocas se han recortado o sea tratan ustedes el otro le platicaba con otro de mis estudiantes me dice oye coach ¿tú todavía tienes tus iPods? le digo sí tengo tres de la vieja escuela o de la vieja guardia y estamos hablando del 2007 y tengo por ahí un par de estos de los shuffles los chiquitos unos red los guardo porque me gustan pues soy muy apegado a mis cosas pero pero ya no o sea ya ya no lo necesitas o sea ya pasaron a la siguiente etapa tenemos que actualizarnos ¿no? ahora el uso de nuestro contenido generado en el audio social en otras plataformas es clave para robustecer nuestra propuesta profesional de valor y aquí es donde y lo hemos dicho un montón de veces Clubhouse ha jugado un papel muy importante aunque cada vez más en el mundo latino o sea en el no en la latino en el de habla hispana está perdiendo fuerza o sea cada vez hay menos alas menos y menos y menos y menos no sigue dejando de tener su potencial aunque haya hecho todo este revuelco con las alas y que es un despapalle y que todavía no se pueden programar como se programaban los crues pero bueno eso es pecata minuta pero el potencial que tiene de esta conexión y esta interacción no se va a perder ¿no? o sea mientras esté viva ¿no? pero sigue siendo la puerta abierta a entrar al audio en línea ¿de acuerdo? solamente aquí tenemos que ponernos con mucha estrategia y tenemos que ponernos a pensar qué es lo que queremos entonces claves importantes al producir contenido lo primero lo primero es definir su eje rector o sus ejes rectores de qué va tu proyecto de qué vas a hablar qué es lo que tú dominas cuáles son esas disciplinas que te las traes aquí al dedo ¿no es cierto? de lo que no te da ningún empacho hablar y compartir y crear contenido ¿sale? el número dos y aquí es donde yo veo una altísima potencial es definito estilo no imites o copies recuerden que entre más juanino seas más altas son tus posibilidades de conexión orgánica olvídense del marketing de la viralidad del marketing del chingo de likes del marketing del montón de seguidores que no sirven para nada ¿sí? y concentrémonos en cuál es ese estilo único que te hace diferente y por lo cual la gente diría yo quiero escuchar eso y ese es marketing profesional o sea definir tu estilo fíjense la gente que tiene muchísimo éxito entiéndase en podcast entiéndase en newsletters entiéndase en sus páginas de internet entiéndase en la plataforma que ustedes quieran es porque tienen bien definido su estilo son únicos son mágicos son irrepetibles ¿me explico? lo primero que hacen es salirse de las tendencias no son una tendencia ni les interesa ser parte de una tendencia ¿sí? por supuesto que está en su radar estoy completamente seguro de que ellos quieren ser la tendencia o sea ser la punta de la lanza ¿de acuerdo? pero no meterte al rollo ese de más de lo mismo ¿sí? entonces entre más pronto definemos cuál es ese estilo que nos hace únicos que nos hace diferentes vamos a lograr esa conexión orgánica ¿no? el punto tres la clave tres es recuérdenlo y ahí hay un capítulo completo de las cuatro C's del contenido constancia consistencia continuidad y calidad constancia consistencia continuidad y calidad en el contenido que estés creando ¿por qué? porque es lo que te da la responsabilidad de tu contenido ya cuando hay una sola persona que se conectó contigo cuando hay una sola persona que te sigue cuando hay una persona que le hace clic lo que tú dices lo que va a pasar en automático es que quiere saber más de ti es que quiere seguirte escuchando es que quiere seguir aprendiendo de ti y entonces ahí está la responsabilidad ¿no? que nos confiere independientemente de si estamos o no estamos haciendo negocio y es ahí donde tenemos que estar súper agusados porque y también lo grabé en otro episodio que está ahí hasta con el moñito negro de por qué muchos proyectos mueren jóvenes porque se comieron el churro de la mercadotecnia esta digital de que si no se hacían famosos en 90 días su proyecto no servía o que si su su video no tenía millones de vistas su proyecto no servía y eso es falso eso es falso si una persona ve tu proyecto y se conecta con tu proyecto quiere decir que a una persona estás beneficiando y eso es muy válido imagínatelo en la vida real o sea si tú tienes en cualquiera de tus plataformas mil seguidores o dos mil seguidores orgánicos imagínatelos en la vida real que te los encuentras en la plaza de tu ciudad a los mil ¿qué les dirías? ¿que son poquitos? ¿qué les dirías? ¿que no cuentan? ¿qué les dirías? ¿que no suman? ¿que no multiplican? por supuesto que no y mil se me hacen muchos te la pongo más con 50 imagínate 50 personas que están ahí que son los que le dan like a tus publicaciones ¿no los vas a atender? ¿no los vas a voltear a ver? bueno digitalmente es muy importante hacerlo ¿por qué? porque esa es la responsabilidad del contenido ¿qué opinas, Solguita? bueno pues ese ejemplo que acabas de colocar es muy importante Pepe porque definitivamente estábamos como tan acostumbrados a a ver miles y miles y cientos que uno dice o sea que no saciaba como esa ansiedad de de tener más y más y más pero si verdaderamente hacemos ese ejercicio de colocarlos en un sitio la cantidad de seguidores que tienes la cantidad de personas que te dan like sin necesidad de de comprar de comprarlos y sin necesidad de hacer cosas estrafalarias pues eso 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 tiene mucho precio ¿no? y eso es lo que no hemos valorado y no nos hemos dado cuenta que una sola persona que te siga ya ya para ti es muy importante entonces nos enfocamos y gastamos el tiempo tanto en cómo subir y subir y tener más y más seguidores y dejamos abandonados aquellos que verdaderamente están conectados con nosotros claro claro y mira qué importante lo que acabas de decir fíjense en la mañana platicaba con uno de mis alumnos de de Top Crafting que le invirtió horas y horas y horas a su nueva presentación a su nueva charla y yo estuve con él dos o tres veces en su oficina escuchándolo viendo los ensayos cuidándole los detalles y hoy que platiqué con él dice que hubo solamente 20 personas porque los organizadores del evento no hicieron su trabajo ¿no? y él estaba muy molesto dije pero tuviste 20 y además desarrollaste un nuevo proyecto y ya tienes una nueva plática y la vamos a poder presentar en nuestras sesiones de demo profesional qué bueno ¿no? entonces el volumen sale sobrando lo que importa y que yo creo que es que es de alto peso es que si hay una sola persona conectada contigo sepamos que es un ser humano ¿no? y que está atendiéndonos lo cual es se tiene que agradecer ¿no? luego están las cuatro P's que tu producto sea prolijo puntual paciente y profesional no te desesperes dale la oportunidad de que nazca de que vaya creciendo de a poco en poco de que vaya vaya desarrollándose y no lo presiones ¿no? y luego vienen las cuatro D's las cuatro D's para para crear contenido la disciplina la determinación el diseño y la diligencia ¿sí? ¿qué estás diseñando? ¿qué tan disciplinado eres? ¿qué tan determinante eres para publicarlo? ¿y qué tan diligente eres? ¿cuántos cabos estás dejando sueltos? ¿y cuántos cabos estás atando? ¿sí? eso es muy importante y luego están las cuatro C's que sea especializado que sea entretenido ¿sí? que sea eficaz es decir háganlo con las herramientas correctas empiecen con las que ustedes tienen no sufran por las que no con las que tienes tienes un teléfono y unos audífonos con eso empieza pero empieza ¿me explico? y después el producto que vayas generando te va a dar retorno para que compres más equipo ¿no? y la cuarta E es la excelencia equivoquense una y otra vez tantas veces como sea necesario porque es la única manera de aprender después ustedes se van a arreglar de sus errores ¿sí? y ya se los he comentado muchas veces déjenlos ahí publicados porque primero es súper importante equivocarse para que vean que no lo hiciste con inteligencia artificial número uno a que ojo la inteligencia artificial también se equivoca o sea chat GPT no es tan brillante como se dice ¿no? el otro día le pregunté oye chat buenos días ¿en qué te puedo servir Pepe? le digo ¿a quién alguien se le se le se le acuña la frase de no estoy volando estoy cayendo con estilo y entonces me contestó a vos en la película Toy Story dice y la puso en inglés quiere decir tu infinity and beyond que quiere decir no estoy volando estoy cayendo el estilo le dije no, no, no a ver espérate, espérate eso no quiere decir eso tu infinity and beyond quiere decir al infinito y más allá me dice tienes toda la razón discúlpame lo tengo ahí las fotos está grabado esa frase y también se volvió a equivocar dice que la dijo Woody porque se fue a la segunda escena de la película cuando le pone el cohete y lo prende con el cerillo y que le dijo le dijo Woody estás volando dice no estoy cayendo con estilo pero la frase la dijo Woody en la primera escena cuando brinca voz de la cama rebota en la pelota y empieza a rebotar en un montón de partes en la recámara de Andy se le amarra la hélice en el ventilador y luego cae y entonces dijo ven puedo volar y entonces Woody le dice no estás cayendo con estilo ¿me explico? entonces se equivocó entonces no es tan inteligente también se equivoca pero ojo y aquí es algo muy importante ser inteligente no quiere decir que te la sepas de todas yo creo que ser inteligente es tener la capacidad de equivocarte reconocerlo y corregir eso es la inteligencia sino que seas un sabiondo pero bueno cuando ustedes se equivocan y dejan su error ahí primero la gente se va a dar cuenta que ustedes son reales son de neta son palpables ¿no? número uno pero número dos también van a servir de inspiración para otras personas que todavía no nos animamos y que nos da miedo equivocarnos o que nos da miedo fallar ¿no? entonces denle denle equivoquense no pasa nada y la séptima es la garantía de contenido hay que escribir para estar bastos de material o sea lo más complicado de atender las plataformas digitales es el contenido hay que generarlo y eso toma tiempo mucho tiempo y entre más plataformas tengas más claro si tú te sigues esa historia de poner lo mismo en todas bueno pues no creo que tengas muy buenos resultados pero vamos a ver si te funciona y a mí me costó mucho trabajo entender eso en cada plataforma desarrollar el contenido original contenido único contenido en específico ¿me explico? por eso les he puesto el ejemplo de los restaurantes LinkedIn francés Facebook mexicano Instagram italiano TikTok chino ¿no? y entonces cocinas contenido gourmet para cada una de tus plataformas ¿qué opinas Julguita? pues es que me encanta Pepe ese ejemplo porque así lo mismo cuando escogemos siempre decimos ¿y hoy qué comemos? entonces cuando tú pusiste ese ejemplo de si replicamos en todas las plataformas lo mismo es como o sea ¿para qué escojo aquel o aquel o aquel si siempre voy a encontrar el mismo contenido? entonces eso es muy importante la verdad que es mejor publicar tener una rutina de publicación pero no que sea una de réplica porque vamos a aburrir a alguna de las plataformas va siempre o sea es mi estilo y yo creo que muchísimas personas hacen lo mismo si alguien nos engancha en una plataforma de inmediato ir a buscarla en otra plataforma a ver qué contenido está manejando en otra plataforma y cuando vemos el mismo contenido yo particularmente digo o sea ¿para qué seguirlo si me estoy dando cuenta de que solamente está haciendo un solo esfuerzo y que no está tratando de complacer los diferentes estilos de personas en otras plataformas? sí claro o sea especialícense para cada una si se te hace mucho pues concéntrate en una pásate en el modelo de jerarquía de suscriptores de Pulizzi y vas a ver por cuál puedes empezar él pone tres LinkedIn YouTube y Twitter y yo les digo váyanse en LinkedIn quieren hacer negocios váyanse en LinkedIn ahí están los clientes que traen con qué invertir es mi sugerencia pero ustedes decidan en cuál ahora cuáles son los noes al momento de crear contenido y el primero sería seguir una tendencia ese sería un terrible error no porque alguien se ponga a bailar parado de manos quiere decir que tú lo tengas que hacer no porque alguien se ponga a ser o mucha gente se ponga a ser dúos tú tengas que hacer un dúo no porque alguien se ponga a criticar lo que está haciendo otro tú tienes que criticar lo que está haciendo el otro eso es seguir una tendencia ¿sí? no porque salió chat GPT y ahora salieron expertos de chat GPT a diestro y siniestra o sea tiene seis meses esa cosa y hay gente que ya te dice el ABC el 1, 2, 3 el por aquí te tienes que ir espérame brother ¿para qué me lo enseñas tú? me lo enseña el chat GPT mismo ¿no? pero no sigas una tendencia inclusive hubo gente que soltó su proyecto y se metió directo al hablar de la inteligencia artificial de lleno y suelta su proyecto cuidado dos y esto es muy importante creerle a los expertos de marketing digital ¿quieres hacer marketing? ¿quieres hacer mercadotecnia? contacta un profesional y yo te voy a decir cuál es la pregunta clave para un profesional de mercadotecnia digital pregúntale ¿eres dueño de tu marca? ¿la tienes registrada ante un organismo donde tú eres dueño de tu propia marca? si no te responde que sí quiere decir que no se está haciendo carga de su propia marca ¿cómo se va a hacer cargo de la tuya? es más ni siquiera tiene idea de cómo se hace cargo ¿me explico? y vean sus vean sus vean sus este sus dinámicas que tienen de viralidad si las dinámicas de viralidad no les sirven a su proyecto ¿por qué hablen de servirle al tuyo? tengan mucho cuidado tengan muchísimo cuidado busquen a verdaderos profesionales a gente que realmente está preparado o sea si van a invertir en mercadotecnia asegúrense de que su proyecto número uno ya esté listo para la mercadotecnia tenga la madurez para la mercadotecnia no se puede no se puede hacer mercadotecnia al principio tenemos que tener cierta madurez en el emprendimiento tenemos que cumplir ciertos parámetros para que un mercadólogo profesional nos ayude ¿se me explicó? porque si no nos vamos a quedar cortos ¿ok? y contraten a un profesional que les muestre con fundamentos reales qué es lo que hace y qué es lo que ha hecho ¿no? número dos número tres creer que esto va a ser rápido y también hemos hablado un montón de eso aquí no hay vía rápida ni hay vía exprés la otra es dejar de confiar en su proyecto y soltarle la mano eso le pasa a muchos emprendedores como no ven este resultado rápido le sueltan la mano y ya lo dejan y ya empiezan a otro y luego se van con otro y luego se van con otro y no le dan el tiempo de cocción que necesita para poder dar resultados ¿de acuerdo? no producir con responsabilidad para su audiencia su comunidad y su membresía ya están ahí ya están esperando algo hay que atenderlos ¿de acuerdo? ¿cuáles son los síes? ¿cuáles son los síes? pues sí hay que producir con entusiasmo ¿sí? dentro de tus tiempos dentro de tu agenda dentro de tus capacidades dentro de tus experiencias dentro de tus pericias pero que se sienta el entusiasmo por eso también otro sí es grabar con intención y voluntad para que tu mensaje le llegue con profesionalismo a las personas la gente sí siente cuando alguien está hablando desde la transparencia desde la experiencia personal y profesional desde lo vivido en el camino que llevan recorridos la gente lo siente y esto no estoy hablando de edad estoy hablando de en estos años que tú hayas transcurrido en tu vida ¿qué te ha pasado? hay muchos chavos que yo sigo hay un chavo que está en TikTok que habla es especialista en TikTok y la verdad el tipo tiene unas tablas impresionantes es un muchachillo de 22, 23 años pero a mí me hace mucho sentido lo que dice ¿por qué? porque está hablando con esa intención y con esa voluntad ¿de acuerdo? convivan con otros podcasters principiantes gente que también esté haciendo el esfuerzo gente que también esté siendo que esté siguiendo el mismo camino que tú estás siguiendo porque si te metes con derrotistas y si te metes con los perdedores pues te vas a intoxicar no, ve con la gente que está vamos a seguir y vamos a seguir y vamos a poner el trabajo y vamos a hacer el esfuerzo ¿de acuerdo? porque el otro sí es darle la oportunidad a sus ideas de que se ocupen perdón de que ocupen ese lugar que tienen en el mundo digital todos tenemos un lugar en el mundo digital reservado pero tenemos que ocuparlo con nuestras ideas y darle la oportunidad de que las ideas llenen a lo ancho ese lugar ¿me explico? por eso es muy importante que disfruten el proceso es largo que es laborioso que tiene sus cuestas que es complicado entonces disfruten el proceso pero también disfrústrense disfrústrense con el proceso porque esto no es miel sobre hojuelas tiene muchas situaciones que son muy complejas muchas situaciones que son muy difíciles muchas situaciones que nos van a poner parados de puntas pero hay que aprender a disfrustrarnos que es disfrutar la frustración ¿ok? y luego denle la oportunidad a su audiencia de que los valore no lo den por un hecho ustedes o sea decir yo creo contenido de valor híjole eso es dar por un hecho algo que tú no sabes y algo que tú no puedes decidir el contenido de valor lo decide el consumidor él es el que dice esto es valioso ¿sale? y una clave muy importante es desarrollar la alta confianza reuniéndose con otros productores serios y profesionales para hacer sinergia con gente que no trae prisa con gente que no está en un rush constante con gente que no quiere que suceda de la noche a la mañana sino con gente que dice vamos viendo oye hoy avanzamos un gradito perfecto queríamos queríamos crecer 20 grados pero pero crecimos un gradito avanzamos un grado perfecto o subimos un escalón en vez de los 20 escalones que queríamos subimos uno y es el importante y lo cuentas y luego vas por el segundo y a lo mejor al tercer día te vas a subir 3, 4 y 5 ¿se explicó? entonces vayan con calma pero cuando ustedes hacen sinergia con otros profesionales va a ser mucho más tranquilo van a estar ustedes con más más equilibrio para tomar sus decisiones y lo van a disfrutar ¿ok? y lo último es mantengan lo humano no cometan ese error de crear una marca personal ustedes no son un bote ustedes no son un paquete ustedes no son un frasco ustedes no son un bote ustedes no son una bolsa ustedes son un ser humano ¿sí? y ahí es donde ustedes tienen que aprender y estudiar mercadotecnia no digital mercadotecnia profesional inviertan en libros de mercadotecnia profesional y si tienen la oportunidad ver libros de mercadotecnia de la vieja guardia y libros de mercadotecnia de la nueva guardia van a ver dónde están las constantes y las constantes te van a decir que lo más importante es que construyas tu esencia de marca desde tu sistema de creencias y valores no desde una paleta de colores o de una colección de flyers eso no sirve para nada lo que sirve es ¿qué es lo que piensas? ¿qué es lo que te resuena? ¿con qué es lo que te conectas? ¿y qué es lo que estás comunicando? y eso es lo que va a hacer que muchas personas se alineen con ese proyecto y lo abracen y muchas lo rechacen lo cual está bien y muchas lo hacen diferente lo hemos platicado ¿no? entonces cuando ustedes sean esta oportunidad lo más seguro es que vayan con calma que vayan con paso firme y no se desesperen y entonces se van a dar cuenta del potencial que tiene hacer su trabajo fíjense lo platicamos en enero 27 del 2022 cuando arrancamos el proyecto de los Clubcast estamos a prácticamente año y medio año cinco meses de eso año cuatro meses de eso ¿sí? estamos llegando hoy con esta sala al episodio 1500 hoy estamos grabando y gracias por acompañarnos a todos el episodio 1500 de sin comercial y apenas tiene 13 mil y cachito de descargas no más no más ¿me explico? 195 seguidores pero todos muy valiosos todos muy importantes y nosotros muy agradecidos de que hay personas que por lo menos se han dado el tiempo para generarnos siete escuchas promedio por nuestros episodios lo cual para nosotros es mega importante sabemos que hay alguien al que le interesa sabemos que hay alguien al que le sirve sabemos que hay alguien al que le funciona ¿sí me explico? y entonces por eso están ahí y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que el proyecto funciona ¿con qué te quedas Solguita? bueno pues me quedo primero con lo que dijiste no no se puede bajar la guardia tenemos que ser constantes consistentes y creo que una comunidad ayuda muchísimo porque si te vas a derrumbar ahí están siempre apoyándonos y siempre lo que tú dices no es el número sino que están ahí presentes y que ayudan muchísimo para fortalecernos y pues mirar atrás y darnos cuenta todo lo que hemos avanzado porque a veces pensamos que no hemos avanzado nada y mentiras que hemos avanzado muchísimo y nos queda mucho por avanzar sí y fíjense tenemos que aprender a medir y voltear a ver las estadísticas la semana pasada que regresamos del evento de Puerto Vallarta donde fuimos a una conferencia un mini taller y hablamos de sin comercial en esa semana tuvo un crecimiento de dos mil este ¿cómo se llama? de dos mil reproducciones y entrabas y te decía tamaño de tu audiencia mil setecientas o mil ochocientas personas hoy si entramos ahorita dice tamaño en la audiencia en los últimos siete días cincuenta y tres personas imagínense que ustedes miden hoy y no midieron aquel día y no ven la estadística se pueden desanimar ¿sí? se pueden desanimar pero es muy importante que estemos atentos al proyecto pero es muy importante que le estemos tomando el pulso al proyecto todo el tiempo pero es muy importante que hagamos nuestro trabajo con ciencia ¿sí? y no perdamos ese ritmo ¿sí? y que vayamos entendiendo y vayamos comprendiendo cómo funciona que fue también lo que nos pasó y que estábamos estudiando hace ratito en la academia el comportamiento de LinkedIn es muy diferente al de otras plataformas aquí sí tiene mucho que ver qué estás publicando y cómo lo estás publicando lo que te genera las impresiones se comporta diferente a las demás pero ahí es donde nosotros vamos entendiendo en el paso a paso ¿sí? haciendo de lado ese algoritmo famoso y decir a ver ¿qué estoy haciendo y cómo está resultando? en tiempo real al momento y nos da esos datos que son datos muy importantes pero reales ¿no? entonces ahí se los pongo para compartirles muchas gracias a todos los que están en la sala con nosotros acompañándonos en esto que es la grabación del episodio 1500 de Sin Comercial como siempre un gustazo verles por aquí hemos estado con mucho trabajo en lo presencial por eso no nos ha permitido hacer nuestras salas en las mañanas hemos estado a tope gracias a Dios ya empezamos a tener bastante movimiento ya los eventos y las conferencias ya nos están llamando más pero sin duda alguna seguiremos produciendo mientras esté aquí Clubhouse con nosotros y nosotros con Clubhouse y con todos ustedes muy contentos y muy agradecidos y disfrutando de esta tremenda plataforma de audio social que nos permite también como decíamos hoy estar en el audio línea así que muchas muchas gracias a todos nos vemos a la próxima gracias Olguita por acompañarme como siempre un gustazo esto fue Sin Comercial La Casa La Casa de Todos Ustedes hoy el episodio 1500 con audio social la puerta abierta al audio en línea hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!